Respecto de todos los rubros afectados por las restricciones, a partir de este nuevo decreto, se va a generar una muda articulada a los consumos energéticos de las facturaciones de la SSAPER que involucra el monto total, la facturación, para todas las actividades que están incorporadas, más las que ya venían siendo incorporadas con restricciones a partir de la etapa roja. Esto significa que la facturación va a estar en cero y el único requisito para poder ingresar a este beneficio será ingresar a la página web de la empresa de energía de la SSAPER. Allí encontrarán claramente un link que los derivará hacia el completamiento de un formulario con dos datos. Básicamente los datos principales son el número de cliente y otros datos simples de poder completar. Y a partir de así, para los vencimientos de los meses de julio y julio de este año, el subsidio o la ayuda será el 100% de su facturación.